Santo Evangelio de hoy, martes 1 de marzo de 2022 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro La salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas los que predecían la gracia destinada a ustedes El Espíritu de Cristo, que estaba con ellos les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el de ustedes Y ahora se les anuncia por medio de predicadores que les han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo Son cosas que los ángeles ansían penetrar Por eso estén interiormente preparados para la acción controlándose en bien a la expectativa del don que les va a traer la revelación de Cristo Como hijos obedientes, no los amolden más a los deseos que tenían antes en los días de su ignorancia El que los llamó es santo Como él, sean también ustedes santos en toda su conducta Porque dice la Escritura Serán santos porque yo soy santo Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor da a conocer su victoria Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia Y su fidelidad en favor de la casa de Israel El Señor da a conocer su victoria Los confines de la tierra Ahora han contemplado la victoria Han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclamen al Señor Tierra entera Griten Vitoreen Toquen El Señor da a conocer su victoria Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Jesús dijo Les aseguro Que quien deja casa O hermanos O hermanas O madre O padre O hijos O tierras por mí Y por el Evangelio Recibirá ahora En este tiempo Cien veces más Casas y hermanos y hermanas Madres e hijos Y tierras Con persecuciones Y en la edad futura Vida eterna Muchos primeros Serán últimos Y muchos últimos Primeros Palabra del Señor Señor Todos Te estamos siguiendo Pero En fin Todos buscamos seguirte Porque para eso Nos has elegido Ayúdame a comprender En este rato de oración Que seguirte No me hará La vida más fácil O de color de rosa Sino que Me exigirá Llevar mi propia cruz Solo contigo Y con mi colaboración Podré llegar A la meta Que me tiene marcada Y recibir Y recibir el premio Que es Estar contigo En el reino De los cielos El Santo Evangelio De hoy martes Nos recuerda El pasaje En el que Jesús Apenas termina De hablar Sobre el peligro De las riquezas Pedro 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 le pregunta Que recibirán Los discípulos Que han dejado Todo para seguirlo Nuestro Señor Jesús Es muy generoso En verdad Responde Que no hay ninguno Que haya dejado La familia La casa Los campos Que no reciba ya En este tiempo Cien veces más Quizá Pedro piensa Que ir detrás De Jesús Es una bonita Actividad comercial Porque Nos hace ganar Cien veces más Pero Jesús Añade Que junto A esta ganancia Habrán persecuciones Como si dijera Si ustedes Han dejado Todo Y recibirán Aquí En la tierra Muchas cosas Pero También Con muchas persecuciones Esta Es la ganancia Del cristiano Y este es El camino Del que quiere ir Detrás de Jesús Porque es el camino Que Él Ha hecho Él ha sido Perseguido Es el camino Del abajamiento Lo que Pablo Dice a los filipenses Se abajó Se hizo hombre Y se abajó Hasta la muerte Y una muerte En la cruz Esta Es precisamente La tonalidad De la vida Cristiana Es Pedro Quien se gloria De haberlo Dejado todo Tan duras Le resultaban Las palabras Del maestro Cuando decía Que ningún rico Se salvaría Ellos No eran ricos Pero Con mucho O con poco Se es rico Esto es Todo hombre Se apega A las cosas Pedro Hablando más Con el espíritu Que con la carne Dice bien Lo hemos dejado Todo Y te hemos seguido Pero Entre las cosas Que se nos prometen Está Una poco agradable Poco atrayente Como es La persecución Se nos prometen Persecuciones Como premio Por el seguimiento De Cristo ¿Quién está libre De las cruces De esta vida? ¿Quién En esta tierra Ha vivido Sin sufrir algo? Pues seguramente Nadie Todos Sufrimos En esta vida Pero Es extraño Sufrir Para el que no ama Es una locura Sufrir por Cristo Si no Se le tiene En el corazón Quien lo tiene Lo da todo por él Porque Muy seguramente Lo ama Quien sufre Por alguien amado Crece Se enaltece Siente que recibe más Por lo que ha dado Optar por Cristo Siempre será La mejor opción De nuestra vida Porque él Da sentido A nuestro dolor Él nos cura De nuestras enfermedades Y lo mejor De todo Siempre Nos alivia De todas Nuestras dolencias La enseñanza Que Jesús Nos deja En el Santo Evangelio De hoy Es a seguirle Con toda confianza Sin importar A quienes Dejamos atrás Pues solo El amor De Jesús Nuestro Padre Nos hará llegar A la vida eterna Dios mío Que dura Es la vida Sin tu compañía Pero es más duro Vivir Queriendo Seguirme A mí mismo Por eso Te suplico Que me des tu gracia Para nunca buscar Mis propios intereses Que me esfuerce En servir A todos los que me rodean Para que Al humillarme En esta vida Merezca la gloria De estar contigo En el reino De los cielos Amén Queridos hermanos Como cada día Les doy las gracias Por su compañía En el Santo Evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Apóyanos Con un like A nuestro video Y activa La campanita De notificaciones Para que cada día Recibas Este Santo Evangelio Y no olvides Compartirlo Con tus familiares Y amigos Un feliz Y bendecido Día para todos ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.